Ahí viene el centro que va a servir Yotun, Josimar Yotun con el centro, el segundo palo, entra un barrio, rebota y está, gol, no, inhabilitado, no, gol, gol de Perú, André Carrillo, nos quedamos en el relato que nos parecía que entraba inhabilitado el número 18 de Perú, eso era lo que protestaban los venezolanos Luego de un rebote, poco le importó el número 18, que terminó rompiéndole el arco a Fariñes, abre la cuenta Perú, 3 minutos de esta segunda parte, Perú 1, Venezuela 0 Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Vamos a ver si esto despierta el partido, apareció Carrillo recogiendo un rebote de varios, porque la pelota cayó en la olla, en la zona del chocolate donde los venezolanos no lograban sacarla, los peruanos no lograban meterla Carrillo más atento, más despierto, lo colocó con remate corto el primer tanto del partido al ángulo superior del guardameta Fariñel, lo más lejos posible del ágil número 1 del equipo de Venezuela Gana ahora Perú, la cosa empieza a dar su vuelta El goleador dejó su firma en el marcador, para que nadie quede afuera, firmamos también Ponete firma al futuro, Comisión Nacional Pro Referendum para derogar 135 artículos de la LUC Informa Antil, Antil, avanzamos juntos Ahora sí, a con